Hola, hace ahora casi 7 años que rescatamos a un cachorrito de Pitbull, una perrita preciosa, una perrita que tenía unos problemas terribles, la hismaniasis, le estaba afectando los órganos internos, la perrita se estaba desangrando, estaba fatal. En aquella época este canal de YouTube no existía, teníamos nuestra página en Facebook, nos subí unas cuantas fotos y pedí ayuda. Normalmente la gente no ayuda a los Pitbull, pero esta perrita era especial, estaba muy mal, tenía esos ojitos que hablaban a la cámara, la gente ayudó y pudimos sacarla adelante. Fueron meses de tratamiento complicado, los cuales pasó de estar prácticamente desangrándose a ir mejorando, su piel mejoraba y poco a poco iba cogiendo fuerzas. Unas semanas más tarde recibí una carta de un chico de Madrid, Nacho, un chico me pareció genial a primera vista, vivía con una perrita, Nuba, con una pastora alemán, la cuidaba muchísimo, era obvio. Así que un par de semanas más tarde les dije que vinieran a conocer a Ana a ver lo que les parecía. Y esto fue la primera vez que Nacho y Ana se conocieran. Mira esto. Bueno, nada, esto ha ido como yo esperaba que fuera, es decir, muy bien. Ana lo ame y va a ser muy genial. Gracias. Fue un encuentro genial. Nos fuimos a la playa, cerca del hospital y la verdad es que cuando les vi correr juntos de ese modo, tanto Nacho como yo supimos que esa iba a ser una opción que iba a funcionar bien. Han pasado los años. Ana se fue a vivir con Nacho y con Nuba. Han tenido una vida completa, una vida feliz y no exenta de problemas. Que bueno, a Ana no le caen bien otros perros, tenía problemas, luego sí. Se han sido problemas de socialización porque no sabemos la infancia que tuvo Ana. Bueno, ahora Suri. Le cambió Nacho el nombre y me pareció muy bien. Total que durante estos años les ha pasado de todo. Se han cambiado de casa. Ahora viven en un pueblo cito a las afueras de Madrid, un sitio tranquilo donde Suri tiene una vida genial con su hermana. Mirad esto. El otro día fui a verles y miradla como está ahora. ¿Cómo estás? Madre mía. Mira quién está aquí. Hola. Hola. Guapetona. ¿Qué tal? Madre mía. Sí, huelo a perro, huelo a perro. Sí, es inevitable. No se está perdiendo detalle. Es un reconocimiento. Sí, sí, total. Total. ¿Qué edad tiene ahí ahora? 10, 11, 11, 11. Los que hacen en el 11. Sí, sí. Y tienes que estar mordiendo la roca. ¿Tú qué? Esa colita. Mira cómo ven la colita. Mira cómo ven la colita. Así que tuviste problemas al principio con ella. Sí, sí, sí. Muchos la perra era ver otro perro y no preguntaba. Ella se tiraba a las patas y cuando la había volteado a la yugular. Joder. Tal cual. Es que tuve en casa un etólogo. Sí, sí, eso lo recuerdo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Gonzalo se llamaba. Sí. Y le hacía vídeos y por qué la perra dejaba de jugar para empezar a atacar. Perros que jugaban. Sí. Y dejaba de entender el juego y la liaba. Y era todo por miedo. Y no había manera. Bueno, y a día de hoy sigue. Evidentemente mucho más controlada. Y ya no sabía qué hacer. Y me vine para acá. Te has venido al campo. ¿A qué sí? Mi gorda. Así que sí, sí, sí. Fue la mejor opción. O sea que resultaste problemática. Sí. Problemática. En serio. Madre mía. Salud. Salud. Por Ana. Ahora Suri. Por Ana por Suri. No te preocupes. Ya me acostumbré aquí a mí de nombre. Bueno, acuérdate cuando me la trajiste que hicimos una buena introducción con Nuba en el parque. ¿Te acuerdas? Sin problema. Sin problema. Sin problema. Ya desde entonces sin problema. Y los perros. Me decía que tiene dos perros. Un bóxer y un pastor alemán. A la pastora alemán la revolcó cuando era cachorra. Pero ya está. Ya sé que no eres una amenaza. Ya. Ya somos amigas. Es la toma de contacto. Ese es el problema que tiene la perrilla. Y la sigue teniendo. Y no. Creo que no es corregible ya. Ya después de seis años. No, claro. Ya después de todo ese tiempo. Pero bueno. Aquí está. Con nosotros. Sí. Madre mía. Suri, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Estás contenta de verme? Sí. No te acuerdas de mí seguro, pero you don't remember me. But you know I'm good. Ay. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está mal alimentada. Se nota. Venga, corre. A tu sitio. A tu sitio. A tu sitio. A tu sitio. Muy bien, mi mamá. Muy bien, guapitona. Madre mía, qué bien está. Madre mía. Madre mía. Nos vamos a comer. Guapitona, estás increíble. Me volveré a verte todavía. Al menos una vez más. I hope I see you again. Felicito. Suri está feliz. Integrada con su familia. Su hermana Nuba estaba fastidiada porque acababa de tener una torsión de estómago. Fueron dos horas de cirugía y la pobrecita estaba pasándolo mal. Por eso se ha visto tan delgada y con ese chaleco. Pero la verdad es que las dos están súper felices y tienen una vida genial con Nacho. Nacho, si estás viendo esto, que sé que estás viendo, te doy las gracias por haberle dado y por estar dándole una vida genial a las dos. Gracias de corazón. Y chicos, esto es todo por hoy. De vez en cuando me encanta traer actualizaciones sobre perritos que rescatamos hace tantos años. La labor del rescate animal no se limita a sacar al perro de un sitio y ¿qué? Encontrar una familia perfecta es súper complicado. Y por eso os quiero mostrar lo que pasó con Ana Suri. Y chicos, gracias por estar ahí, por hacer todo esto posible. Y no olvidéis que nada de esto sería una realidad si no fuera por vuestras ayudas. Si la historia de Suri te ha tocado el corazón o si algo de lo que hacemos, si conectas con nosotros, por favor, te pido que dones. Ayúdanos a seguir salvando vidas. Y tú, Nacho, hombre, dona 10 eurillos que ya está bien. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias!